Justo más de tus decisiones, mientras yo tomé las mías. Disculpe, señorita, por favor, discúlpeme, no la vi. Suéltame, animal. Pues, ¿en qué venía pensando, cuando venía manejando? Bueno, también usted que se está cruzando la calle sin ver... Ay, y ahora resulta que fue mi culpa, ¿no? Que usted maneja como un irresponsable y bruto. Permíteme, porque me parece que está lastimada, voy a llamar al hospital. No, no, no. No, 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 no se faltan. Pero puede ser que tenga una fractura o algo. No, 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 estoy bien. No fue nada grave. Estoy bien. Bueno, deme su nombre, por lo menos. Ay, qué mujer. Buenos días. Bonitas horas de llegar, Maritza. ¿Pero qué te pasó, comadre? Nada, es que una idiota que sí me mata aquí afuera de la fábrica. Ay, Dios mío, ¿estás bien? ¿Te duele algo? No estoy bien, solamente fue este responsuito, pero ya estoy lista para trabajar. Ay, comandita, tienes que tener mucho cuidado con tu salud en este país. Cualquier ir al médico o cualquier accidente, por insignificante que sea, te puede costar una fortuna. Además, si la policía verifica que tienes papeles falsos, te meten presa y te deportan. Y de paso, yo también me meto en un lío tremendo. Si descubren que yo te recomendé para este trabajo. Ay, no, Rosa, eso ni lo digas, eso no va a pasar, no te preocupes. Abuelo, vamos a trabajar. Prepárate seis y los metes ahí. ¿Seis? Pues entonces impriman 100 millares para mañana. Bajo mi responsabilidad, sí. Abuelo. ¿Siempre llegas a esta hora a la empresa? No, no, lo que pasa es que tuve un percance. Un caballero nunca da excusas por llegar tarde. Simplemente nunca llega tarde. Así es, abuelo. Mamá me dijo que querías hablar conmigo. Tu padre manejó brillantemente esta empresa durante los últimos 30 años. Si no hubiera sido por su muerte, estaría retirándose en este momento y probablemente dejaría la empresa en tus manos. Si eso fue lo que él siempre soñó. Sí, pero no es mi sueño, Santiago. Por lo menos no por ahora. Yo no puedo dejar mi empresa que me costó tanto trabajo construir en las manos de un muchachito irresponsable que se comporta como un adolescente promiscuo que anda saltando de relación en relación, como cambiándose de zapatos. Pero, abuelo, eso ya no es así. Oye, yo he cambiado. Mira, ahora tengo novia. Pienso casarme con ella muy pronto. ¿Casarte? Sí, tú. Mira, bueno, lo que pasa es que yo también estaba reflexionando mucho a esto de mi inestabilidad y, bueno, pienso que ya es tiempo de sentar cabeza y, no sé, asumir nuevas responsabilidades. Pues hasta no verlo, no creerlo, Santiago. Porque si no me demuestras que realmente has cambiado, la presidencia de esta empresa nunca será tuya. Nunca. Es que Santiago es un descarado, Leonor. Anoche volvió a dejarme plantada. Estuve dos horas esperándolo en el apartamento y nunca llegó. Agarré y me fui con unas amigas a tomar algo y cuando llego al bar, ahí me lo encuentro. Bueno, pero finalmente se vieron. Cuéntame. Sí, Leonor, estaba con otra mujer. Mira, yo ya estoy cansada. Una cosa es que tu hijo me encante y la otra es que pueda tratarme así en broma nada más. Mira, mi amor, no hables así. Lo que pasa es que Santiago debe estar muy confundido. Tú casi no lo buscas. Por favor, Leonor, lo último que voy a hacer es buscarlo más. Nada más me falta venirme a vivir aquí a tu casa, ¿no? ¿No estaría mal? Bueno, bueno, no seas impaciente. No vayas a cometer un error por tu impetuosidad. Mira, ¿sabes qué? Mi suegro el otro día me comentó que tiene grandes planes para Santiago. Lo quiere nombrar el nuevo presidente de las empresas, litografías e impresos, rey retana. Siempre y cuando siente cabeza. Tú me entiendes. Bueno, ¿y qué me recomiendas? Para nadie es secreto que a mí me encantaría que fueras mi nuera. A Santiago le gustas. Tú sabrás cómo atraparlo. Usa tus encantos, tus gracias, todos tus recursos. Yo te apoyo, Barbarita. ¿Casarte? Pues sí. Sí, sí, sí. No se me ocurrió otra cosa para convencerlo de mi maldurez. Y es que el viejo de verdad está pensando en no dejarme la presidencia de la empresa. Con eso, nunca pensé que estuviera en juego mi nombramiento. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues casarme. ¿Y con quién? ¿No me dirás que estás enamorado de alguna de tus amiguitas? Amiguitas. No, 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 por Dios. Por supuesto que no. No, no, no. Esto es una especie como de negocio. Yo me caso, mi abuelo me da la presidencia y después me divorcio. Con cualquier excusa. No sé, que me fue infiel, lo que sea. Ya sé. Bárbara. Ella está que se muere por ti. Bárbara está igual de loca. No, no, no. Si yo me caso con ella, no me la quito de encima nunca. No, Lorenzo. Tiene que ser, no sé, una mujer desinteresada. Una mujer que necesite con urgencia el dinero para que me haga el favor. ¿Ah, sí? Una mujer desinteresada que se case con un millonario luego se divorcie sin ningún problema. ¿Sí? No. Eso no existe. Sí, yo sé. Suena como cuento de hadas. Quizás pueda encontrar alguien que no me conozca. Que sea, no sé, pobre, un tanto inculta. No sé, ilegal, quizás. De algo sí estoy seguro. Yo no pienso poner en duda mi nombramiento como presidente de esta empresa. Entonces, pase lo que pase, la voy a encontrar. Adiós, mi reina. Si fuera reina, no tendría que verte la cara de baboso. ¿Qué pasó, comadrita? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Te hicieron algo? No, lo que pasa es que este uniforme me queda chico, Rosa, y pues de esto se aprovecha. No te preocupes, mañana te consigo uno de tu talla. Lo que pasa es que la muchacha que estaba antes era un poco más delgadita que tú. Mira, se me hace que será mejor que hoy te vayas a producción y no estés con esta jauría de salvajes. Allá vas a estar más segura que con los obreros. ¿Y no me pueden regañar allá? Claro que no. ¿Cómo crees? Quiero que vayas con don Santiago y que le entregues esta prueba para ver cuál autoriza y podamos comenzar la producción. A ver, ¿tú quieres que vaya con don Santiago, el dueño de la empresa, o no, Rosa? Claro que sí. No te preocupes. Él es muy buena persona y no te va a dar ningún problema. Pero apúrate, porque esto urge. Vas a ver, ¿eh? Señor Santiago. Sí. Lo buscan de la producción. ¿Qué pasa, por favor? Es la planilla para que la autorice. Sí, déjala en el escritorio, por favor, señorita. Sí. ¿Pero qué no sé...? ¿Eres tú? Ay, no. ¿Usted es el señor Santiago? Jamás te había visto por acá. ¿Tú trabajas aquí? Trabajaba, porque entre lo que he hecho y dicho hoy no creo que me dure mucho la dicha. No pasa nada. ¿Cómo sigue tu brazo? ¿Sigue sangrando? No. Ay, señor Santiago, por favor, perdóneme por todo lo que le dije en la mañana. Por supuesto que usted no tuvo la culpa de que yo me atravesara de esa manera a la calle. Mucho menos de que lo insultara así de feo. Y encima vengo, le tiro el café en sus cositas, pero no se preocupe, yo lo voy a limpiar y estoy dispuesta a hacer lo que sea por usted, pero por favor, no me vaya a echar a la calle, yo necesito muchísimo el trabajo, por favor. Sí, no va a pasar nada de eso. ¿No? ¿No? Pero ya sé cómo me puede ayudar. ¿Puedo confiar en ti? Sí, sí, claro. Bueno, pues cásate conmigo. ¿Qué, me casé con usted? Sí, sí, usted es la candidata perfecta. Oiga, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por usted, pero eso no le da ningún derecho a burlarse de mí. No, pero si no me estoy burlando, esto es en serio. Mira, escúcheme, lo que sucede es que yo de alguna manera tengo que convencer a mi familia de que soy una persona estable y responsable. Si no, no me dan la presidencia de la empresa. Pues, tremenda joyita debe ser usted. A ver, termina de escucharme, pero júreme que no le voy a decir a nadie lo que estoy a punto de ofrecerle. Se lo juro. Muy bien. Bueno, pues resulta que yo le dije a mi abuelo que es el dueño todopoderoso de esta empresa, que yo tengo una novia y que muy pronto me voy a casar con ella. Ya. ¿Y entonces por qué me pinta pajaritos en el aire? Vergüenza le debería de dar con su novia. Es que ese es el punto, que no tengo novia. Ay, por favor, no nací ayer, señor. Usted con esa cara bonita y con todos los millones que tiene, ¿no? Se puede tener a la vieja que quiere. ¿Qué necesidad tiene de estarle pidiendo matrimonio a una empleada que ni siquiera sabe cómo se llama? A ver, ¿cómo me llamo? ¿Ve? No sé. Por favor, ¿a quién trata de engaño? No, 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 no. Es el punto de abuela. Mire, esto no va a ser un matrimonio, de verdad. Va a ser más bien un negocio. Usted se casa conmigo y yo me olvido de todas las cosas que me hizo. Además de dejar de ser una empleada común y corriente, va a ser rica porque yo le pienso pagar muy bien por su silencio absoluto. ¿Qué dice? Rosa. ¿Dónde andabas? Te estuve buscando por todos lados. ¿Qué te pasa, comandita? Es que no me siento nada bien, Rosa. Prefiero irme a mi casa. Tienes razón. Hoy ha sido un día muy difícil para ti. Es más, yo te cubro, ¿eh? Pero no me vayas a fallar. Vete y nos vemos mañana temprano. Gracias, Rosa. Hasta mañana. Oye, fíjate, idiota. Perdón. Perdón. Me, Rosa. Es la candidata perfecta. ¿Y la dejaste ir así nada más después de contarle todo? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Quién te garantiza que no vaya a abrir la bocota? Eso no va a decir absolutamente nada. No te preocupes. Es más, te aseguro que va a aceptar, vas a ver. Es que deberías de verla. Deberías de verla. Es como un animalito salvaje. Es tan... tan bella, tan indefensa. Es encantadora. Ya entiendo, ya entiendo. Te gustó. Pero no vayas a involucrarte con ella porque te puede salir el tiro por la culata, ¿eh? ¿Cómo crees, Lorenzo? Es una empleada. Adelante. ¿Se puede? Bárbara. Hola, Bárbara. Bueno, tienes los datos del probador mañana. Perfecto. Mejor el miércoles. Este, ¿de acuerdo? Los dejo. Bye. Bye. Barbarita, perdón por haberte dejado planteado. La verdad es que no era mi intención. Fue un error. Ay, pero no te preocupes. Mejor vamos a resarcir el desaire que me hiciste ayer, ¿no? ¿Te parece? Ajá. Espera, espera, espera. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que si mi abuelo entra y me ve con una mujer aquí en la oficina va a pensar que no respeto a la empresa y la verdad es que... ¿Y desde cuándo te importa la empresa? Mira, ¿qué te parece si nos vemos hoy en la noche? Yo te invito al restaurante favorito que te guste tanto, ¿eh? ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno, pero... Te voy a hacer pasar una noche inolvidable y nada monótona, ¿eh? Muy... Muy bien, me parece muy interesante. Ok. Ajá. Bueno, cuida. Chao. Adiós. Santiago, 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 no es momento que la tentación, por favor. María, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano? No me digas que te corrieron. No. Héctor, tú sabes que eres lo más importante en mi vida, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué me dices eso ahora y en ese tono tan triste? También sabes que yo sería capaz de hacer cualquier cosa por tu felicidad. y yo sé que tu futuro depende de esa operación de la vista que tanto necesitas. Pero eso puede esperar, hermanita. Yo soy joven, puedo trabajar en algo y también ahorrar dinero. Tú sabes que ni trabajando toda la vida podríamos reunir ese dinero. Pero creo que ya encontré la forma de conseguirlo. ¿Qué? ¿En qué estás pensando, Mari? No, no, no. De nada malo. No te preocupes. Pero yo te prometí operarte y eso voy a hacer. Te lo juro. Rosa. Don Santiago, buenos días. ¿Cómo le va? Oiga, ¿no ha visto a la empleada nueva por acá? ¿Cuál? La que me llevó la planilla ayer a la oficina. Ah, no, ella se fue temprano ayer porque se sentía un poco indispuesta. ¿Por qué, señor? ¿Hizo algo malo? No, no, no. Simplemente quería hablar con ella. Oiga, dígame, ¿la puedo localizar en algún número? ¿Usted tiene algo para que le pueda llamar? No, señor, ella, su teléfono está descompuesto y no sé dónde vive, es que se acaba de mudar. Oiga, por favor, si la ve, dígale que me urge, me urge hablar con ella. Mire, yo voy a dar una tarjeta, que me hable en el momento que sea, vaya, no importa, la hora que sea, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, gracias. Ay, Maritza, ojalá que no estés metida en un lío. Abuelo, buenos días. Buenos días, Santiago. Oye, no está nada mal como estás llevando la empresa. Acabo de revisar estos reportes y están muy bien. Y también me alegra mucho verte tan temprano. Bueno, pues, muchas gracias. Tu mamá me contó que tu novia llega de viaje hoy y me encantaría conocerla, fíjate. A mí también me encantaría que la conocieras, abuelo, pero la verdad es que... Santiago, vengo a decirle que acepto casarme con usted. Mi amor, ay, mi amor, qué gusto que hayas llegado. Te presento a mi abuelo. Ah. Tomaste tus decisiones. Tomaste tus decisiones. Mira, abuelo, mi novia, mi novia, mi abuelo. Mucho gusto, yo soy Gerardo Reyes. No. ¿A poco usted es el millonario que sale en todas las revistas? Mi dinero me cuesta, mi hija. Pues mucho gusto, yo soy Maritza Pérez, la que... la novia de su nieto. Finalmente te conozco, Maritza. La verdad, tenía mucha curiosidad de verte. Ay, sí, y a mí, ¿por qué? Si yo no tengo los millones que usted tiene, yo no soy nadie. Mi novia tiene un excelente dinero con abuelo. Sí, en eso me doy cuenta inmediatamente. Lo que pasa es que quería conocer a la única mujer del planeta que logró conquistar el corazón de mi nieto. Santiago, me encantaría que prepararas esta noche una cena en tu casa para nosotros. Sí, 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 con todo gusto, abuelo. Es más, Maritza, cocina, bueno. Dile a tu madre que también quiero que esté presente. Yo le digo, abuelo, sí. Fue todo un placer conocerte, hija. y nos vemos en la noche. Mucho gusto. Ah, oye, ¿qué vas a hacer de cenar? Ay, pues le puedo hacer un pozolito, unos tamales, o chicharrones, al saberlo. Delicioso, auto-cuisina, perfecto. Es una nueva cocina, es una fusión de... delicioso, delicioso. No se hable más. Auto-cucina, ¿qué es eso? No importa, lo importante es que me salvaste la vida. Solamente tengo una condición para casarnos. Lo que tú digas, sí. Prohibido sobrepasarse conmigo porque si no voy y le cuento todo a su abuelo. Sí, de ninguna manera. ¿Que te vas a casar con el patrón? Bájala vos, Rosar. Nadie puede saber lo que te conté. Ay, comadrita, yo que tú no aceptaría. Mira que el patrón es bastante mujeriego, irresponsable y sinvergüenza. No me extrañaría que estuviera armando todo esto para llevarte a la cama. Ay, ¿tú crees? Si te contara, yo le he conocido montones de mujeres y nunca he estado con ninguna de ellas más de un mes. Pues conmigo se equivocó, fíjate, porque no pienso ni darle la hora. Además, cuando se entere que no tienes papeles, al que se le va a armar el problemón es a él. ¿No será que si me caso con él, pues entonces ya puedo arreglar mi situación legal? No, comadrita, no te hagas ilusiones porque si tú entraste de mojada, nada podrá legalizar tu situación. Maritza, te mandé a llamar para que te probaras esto. ¿Qué es? Es el vestido para hoy en la noche, para la cena. Ah, no, muchas gracias, yo me puedo comprar mi estupia ropa. Maritza, por favor. ¿Me lo puedo probar? Sí, por supuesto, ahí está el baño. Ahorita vengo. Ven. ¿Qué está pasando con esta mujer, por Dios? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me veo? Te ves espectacular. ¿De veras? Sí, sí, de veras. ¿Ves muy bien? Definitivamente la señorita de la tienda no se equivocó y por lo visto yo tampoco al escribirte. Bueno, hay que cambiar los zapatos, claro, está... ¿Por qué no te sientas y hablamos de todo lo que nos tenemos que poner de acuerdo para hoy en la noche? De lo que vamos a decir. Por ejemplo, no sé, tu vida, ¿de dónde vienes? ¿De Chihuacán? Sí, bueno, eso es justamente lo que tenemos que cambiar para que piensen que... Entonces, ¿qué soy? Perdón, es que me gusta muchísimo el helado. Sí, de eso ya nos dimos cuenta, hija. Además, los tamales te quedaron deliciosos. Y eso que no probó el de rajas, pásale un auto abuelito para que lo pruebe. No, no me tientes. Mira qué barriga tengo ya, no. Además, nosotros apenas vamos en el tamal y tu novia ya pasó por el pozole, el tamal y ya ven el helado. Esta niña parece que no ha comido en un año. Bueno, Maritza, cuéntanos, ¿a qué se dedican tus papás? Pues, ellos trabajan en el campo. Bueno, lo que pasa es que los papás de Maritza tienen varias fincas ganaderas y a ella no le gustan hablar muchas cosas. ¿Verdad, mi amor? ¿Y cuándo es la boda? Mañana mismo. Pero, ¿cómo, Santiago? ¿Cuál es la prisa, mi hijo? Apenas hoy nos presentas a la novia. Danos tiempo para adaptarnos, para hacernos a la idea, preparar la boda. Yo soy el que me voy a casar con ella y yo quiero hacerlo ya. Entiendo tu prisa por casarte con la mujer que amas, pero, ¿no les gustaría organizar una gran recepción? Eres mi único nieto, hijo. Y uno no se casa todos los días. Yo lo sé, abuelo, pero Maritza y yo lo hemos hablado muchas veces y pensamos en que algo más íntimo sería lo correcto. La verdad es que nosotros podemos ser felices sin grandes cosas. ¿Es cierto, mi vida? Bueno, pues entonces no se diga más. Si esa es su voluntad, el matrimonio será mañana. Salud, aunque sea con atolito. Ay, pero si no combina brindar con champurras. Ay, ¿qué más? Ay, brindamos. Brindemos. ¿Está bien? Está bien, permítame. Suéltame. Pues cásate conmigo. Maritza, por favor. Yo supongo que cualquier hombre se debe sentir muy halagada de estar con una mujer tan hermosa como tú. ay, Dios mío, no puedo estarme enamorando de este hombre. Bueno, deme su nombre por lo menos. Bueno, ¿usted es el señor Santiago? ¿Que me case con usted? Sí, sí, usted es la candidata perfecta. ¿Cómo me veo? Qué hermosa es esta mujer. ¿Alguno de los contrayentes ha venido aquí obligado o de alguna manera amenazado para sellar esta unión? No. No. No, señor West. hay alguien aquí que conozca algún impedimento para que esta pareja no pueda consumar su matrimonio. Si es así, hable ahora, por favor. procedamos a las firmas. Señorita. Señor, gracias. Casi no llegas. ¿Se te ocurrió algo? Nada. Pero a esa mujer yo la he visto en algún lado. No sé dónde, pero la he visto. Por el poder que me confiere en las leyes del Estado, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Bravo. Felicitaciones, mi hijo. Ah, bueno. Felicidades, hija. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, hija. Gracias, señor. Bienvenida a la familia. Muchas gracias. Bueno, como todo fue tan rápido, no me dieron tiempo de reservar la luna de miel. No te preocupes, abuelo. Nosotros ya más adelante lo haremos con calma. Pero sí les reservé una noche en la suite nupcial del Hotel Monticelli. Así que, por favor, váyanse ya. Ahorita. Bueno, gracias, abuelo. Vamos a saludar. Sí, permiso. Todo esto me parece tan absurdo. Se me hace muy raro. Ni siquiera los padres de la niña vinieron al matrimonio. Esto es el culo. Leonor, no te preocupes. Si hay algo raro en todo esto, yo lo voy a averiguar. Júlia. Créeme que voy a acabar con esas venerizas. con esas venerizas. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Órale, qué cuarto tan más grande. ¿Te parece? Sí. Maricha, la verdad es que no sé ni cómo agradecerte todo esto que estás haciendo por mí. Yo... No, mientras usted cumpla con su parte y me dé mi dinero, no tiene por qué agradecerme nada. Pues sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, ¿por qué no pasas tú la noche en la cama y yo duermo aquí en el sillón? No, 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 yo me voy a mi casa, no es necesario que pasemos la noche. No, 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 es que no te puedes ir a ningún lado. Podríamos levantar sospechas, no sé, alguien nos puede ver allá afuera. No, ni tú ni yo salimos de aquí hasta mañana al amanecer, ¿de acuerdo? Está bien, pero usted duerme en el sillón. Sí. Voy a usar el teléfono. ¿A quién le vas a hablar a tu novio? Le voy a pedir que no me interrogues sobre mi vida personal. Como quieres. Le voy a pedir a tu novio. No puedo creer que haya pasado la noche con una mujer tan hermosa que ni siquiera le haya tocado un día. Ay, Maritza, Maritza, ¿qué me has hecho? Me estás haciendo sentir lo que nunca había sentido por una mujer. Perdón, perdón, tranquila, tranquila. ¿Qué hace? Es que no me pude resistir. Te veías tan hermosa durmiendo que... Pues debería de resistirse más. ¿Y qué pasó, comadrita? ¿Cómo te fue? Pues muy bien. Ya soy la señora de Reyes... ¿Y tu hermano qué dijo? No, todavía no sabe. ¿Cómo que no sabe? ¿Por qué no le has dicho nada? Porque no vas a estar de acuerdo, Rosa. Además, esto ya estaba decidido para mí. No te preocupes, todo está saliendo muy bien. ¿Sí? Yo me voy porque nadie me puede reconocer. Cuídate mucho, Rosita. Vete con cuidado. Cuídate mucho. Tú también. Es una empleada mugrosa esta. Con que aquí vives marginal. A ver, sonrían para la foto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te vas con cuidado. Sí. Quiero. Yo también. Buenos días. Pensé que era Maritza. Ay, no. Yo soy una amiga del trabajo. Ella acaba de salir un ratito. No tardaba a regresar por mí. Ay, qué pena. ¿Quieres esperarla? Eh, no, pero ¿me podrás prestar tu baño? Sí, claro. Ay, gracias. Si eres amiga de Maritza, eres bienvenida. Gracias, ¿eh? Pasa. Me siento muy orgulloso de ti, hijo. No solo me has demostrado que has cambiado y te has vuelto más responsable, sino que también has decidido formar un hogar con una maravillosa y sincera mujer. Espero que sigas los mismos pasos de tu difunto padre. Así que te entrego el nombramiento oficial de la presidencia de esta empresa. Ya me puedo retirar tranquilo y dejar en tus manos la presidencia de mi empresa. Abuelo, yo... ¡Felicidades, Santiago! ¡Felicidades, Santiago! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades, mi hija! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, me perdí de algo! Bárbara, ¿tú qué haces aquí? Vengo a desenmascarar la farsa. ¿De qué estás hablando, Bárbara? ¿Qué pasa? De que el matrimonio de tu querido nieto es una mentira. ¿Cómo es posible que te atrevas a calumniar a mi familia en esta forma? Si me atrevo es porque tengo pruebas. Bárbara, lárgate de aquí. Déjala. Que hable. El que nada debe, nada teme. Maritza era una empacadora de esta empresa. Y esta es la pocilga en la que vive. Y aquí está su cómplice, un invidente patético. Con mi hermano no te metas, bruja. ¿Por qué no te largas con tu veneno a otro lado? No me voy a ir hasta que tu abuelo sepa toda la verdad. Esta mujer es una ilegal. Estuvo trabajando en esta fábrica sin documentos. Además, entregó papeles falsos al juez para poder casarse y así poderle quitar todo el dinero a su miembro. No, eso es mentira. Ah, bueno. Bueno, no le puedes creer a esta mujer que seguramente, no sé, debe estar dolida porque no me casé con ella. Si todo es mentira, Maritza, entonces, por favor, cuéntame la verdad. Por favor, Maritza, habla, explícate. Perdón, Santiago. Yo entré de ilegal a este país y tuve que conseguir unos documentos falsos para entrar a trabajar, no para cometer un delito como usted dice. Yo lo único que quería era reunir para la operación de mi hermano que es ciego. Bueno, conocí a Santiago el día que entré a trabajar a esta empresa. Me ofreció matrimonio a cambio de dinero. Perdón, señor. Yo no quería engañarlo, pero es que yo solamente quería el dinero para que mi hermano recuperara la vista. Pero yo también salí perdiendo porque me enamoré de su nieto y a usted le tomé mucho cariño. nunca nadie había sido tan especial conmigo. Ay, ¿cómo pudiste? Qué conmovedora la empacadora. Cállate, Bárbara. Santiago. Maritla. ¿a dónde vas? Déjalo, Bárbara. Puedes sentirte satisfecha. Ya le destruiste la vida a más de una persona hoy. Rosa. Señor, ¿qué le pasa? ¿Dónde está Maritza? No sé. Yo vengo de su casa y me dicen que ella no iba ahí. Pues qué raro. Rosa, lléveme a donde vive, por favor. Señor, no me pida eso. Rosa, Rosa, es urgente. Bueno, está bien, vamos. Muchas gracias. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. ¿Estás segura que es aquí, Rosa? Sí, estoy segura que es. Maritza. 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 ¿Qué va a llevar, joven? No, liste sin papa. liste sin papa, Margarita. Pásale, pásale, hay tacos, quesadillas, tlacoyos, tenemos de todo y lo que no también. Una tortilla, Margarita, por favor, para el joven. Yo quiero un helado. Es mi postre favorito. ¿Se te boca hasta aquí? Estuve buscando por todos lados. Después de la confesión que le hiciste a mi abuelo de que te estabas enamorada de mí, no me podía quedar con la boca cerrada. Maritza, yo también te amo. ¿Y tu abuelo? ¿La empresa? A mi abuelo le dije que te amaba y me dio una segunda oportunidad. Estoy convencido de venir por ti. Pase lo que pase, no voy a regresar sin ti. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Cuando me miras te creí ver un lucero de esto de amarte eres mi deseo siempre hay que decir